Hola, un saludo muy especial, es Juliana desde Bogotá. Y bueno, esta semana quiero invitarte a que reflexiones qué cosas de tu vida estás haciendo que tal vez ya no tengan una razón de ser. Por ejemplo, qué cosas estás haciendo en automático en tu vida cotidiana sin entender por qué o para qué. A veces repetimos comportamientos solamente porque vemos a otras personas haciéndolo o simplemente porque nos enseñaron, pero nunca nos hemos preguntado para qué. Entonces, esta es una historia que te comparto de una chica que una vez su esposo le dijo, bueno, ¿por qué cada vez que tú horneas una torta las dos esquinas te quedan cortadas? Y ella le dijo, interesante, la verdad no lo había pensado, así fue como me enseñó mi mamá. Entonces la chica fue y habló con su mamá para saber por qué siempre había que cortar las dos esquinas de la torta. Su madre tampoco sabía, entonces ambas fueron a preguntarle a la abuela, quien le había enseñado a su vez a la mamá de la chica. Entonces le preguntaron y la abuela simplemente respondió, lo que pasa es que el molde para ponerlo sobre la mesa era más pequeño y por eso yo siempre le cortaba a la torta al lado y lado. Es un ejemplo muy sencillo, pero es para que podamos ilustrar de una manera fácil cuántas cosas estamos siguiendo en nuestra vida presente que ya no tienen razón de ser o que por lo menos no tienen una justificación contundente de por qué o para qué las estamos haciendo. A veces hacemos cosas por fe ciega, porque fulano lo está haciendo, fulana o me dijeron o escuché, pero no porque realmente yo me dé cuenta de que sí me sirve o porque a veces la sociedad me dice lo que hay que hacer, pero yo en mi corazón sé qué es de otra manera o porque de pronto otros tienen una expectativa de mí, pero puedo preguntarme qué es lo correcto realmente, lo que a mí me funciona en mi vida de acuerdo a los principios naturales del alma, que en alguna otra charla, en otro video lo hemos hablado sobre las cualidades originales de la paz, el amor, la felicidad, la limpieza o pureza, la sabiduría y en especial esa armonía interior que podemos mantener siempre de la mano, el conocimiento, esa luz interna que nos permite discernir lo que está bien, lo verdadero y lo correcto. Entonces pregúntate qué cosas estás haciendo en tu vida cotidiana por fe ciega y mi invitación para ti esta semana es cuáles cosas realmente son valiosas, cómo puedes hacer cada acción de tu vida realmente valiosa. Entonces te mando un saludo muy especial, te deseo muchos éxitos y que cada segundo de tu vida realmente sea valiosa. Om Cha.